Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Petit Mencina y también de esta plataforma. Tengo una respuesta para Sujeto Oro 24 y también para Cucho Kauno. Pero primeramente, voy a aclarar algo con respecto a la película de Danny 45. Esta es la tercera vez que opino con referente a esa película. Luis Quitateni es mercadero de la 42 y Danny 45 es de los minas. Danny 45 era enemigo mortal de los mercaderos todo el tiempo. Danny 45 nunca fue al mercado nuevo. Danny 45 nunca fue compañero de Luis Quitateni. Es una aclaración que estoy haciendo. Entonces, vámonos allá. Primero, vamos a presentarle esto. Petit Mencina, que no te callas. Español de esa pared, mamá, huevo y cállate. Dale, locucho. Yo no sé por qué está diciendo que yo andaba con Fred y Chiquitico dije que yo lo maché. Porque usted, consciénteme, usted no sabe de eso. Porque usted no andaba en ese tiempo. Nosotros andábamos en detonación total. Tú me entiendes, usted no estaba en eso, Antonio. ¿Qué pasa, Victoria? No, porque no lo estoy. Siempre está en historia. Que culano. Y todo lo que se sienta con él, habla mierda de no porque Alquilito... No, de caso de peso. Eso es lo que fue. Porque fuera de alto. Si usted veía a la visión tío, ¿ustedes fueron a Alquilito como traicionero? Alquilito fue puro. Porque Alquilito pedió como tenía que pedir. Bueno, que ellos están mencionando a Alquilito. Dicen que no, porque fue Alquilito. Yo no quiero que lo meten en nada de eso. Porque Alquilito está fuera de servicio ahora mismo. Ya han hecho su diligencia. Y tiene su ticket. Que se callen, Cristian, entonces. Claro, porque Alquilito está callado. Una... En primer lugar, me voy a referir a la banda urbana. Yo creo que la banda urbana tiene que ser cundango. Porque solamente un cundango actúa de la manera que tú estás actuando. Tan feo. Es que tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes... Tú parece como que no tienes la manera de cómo generar views. No puede crear contenido. En segundo lugar, ahora voy con... Con este muchacho. Con su gesto de los 24. Su gesto de los 24. Tú no tienes que mandarme a mí en pañeta paredes. Porque tú lo que tienes que fijarte en ti. Que tú, como músico, no artista, no como músico. Porque tú no quedas músico, no artista. No llegaste a nada. Y ahora lo que te... Te ha puesto él por las redes, todo el tiempo está chismoseando. Hablando mal de las mujeres. Habla mal de fulanito de tal. Privando que tú eres troteado. Si alguien mamá quiere tú, no yo. ¿Entiendes? Si alguien se ha dedicado... A hacer ese tipo de obra, de trabajo así o tú. Que parece que tú tienes la boca de eso. Yo no. Otra cosa, yo no me puedo callar. Porque yo soy una persona que no me gusta nunca hablar mentiras. Voy con Chiquito K1 ahora. Porque Chiquito K1 habló conmigo a través de Nene... Digo, a través de Papa Ñego. Y yo lo oigo ahora que está diciendo que quién me dijo eso. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Quién fue que mató a Freddy K1? Yo no estoy hablando mentiras. Yo estoy hablando lo que es, la historia como es. Que yo no tengo en qué tiempo. Yo tengo 60 años. Ahora, que yo no andaba con ustedes. Ah, esas son otras cosas. Yo no andaba con ustedes. Ni paraba mucho por ahí. Ahora sí. Pero yo iba a Lomina. Y aparte de que yo iba a Lomina. Aparte de que yo iba a Lomina. Todos ustedes conocen a uno. Entonces yo no sé por qué razón tú tienes que estar hablando. ¿Quién me dijo qué? Amigos que tengo en Lomina. Y me cuentan historias. Y son historias que son verdaderas. Ahora, ¿son mentiras lo que yo estoy diciendo? Freddy K1 no le estaba dando golpes a tu hermano. Y por eso, ¿por qué tú mataste a Freddy K1? Yo no estoy hablando mentiras. Estoy hablando la verdad. Lo que es. Y el trabajo que yo hago. Yo no me enfoco tanto en el dinero, como tú dices. Aunque estamos conscientes de lo que los canales de YouTube. Generan algo. Pero el propósito mío es siempre contar una historia. Y ponerla de ejemplo. Para que los jóvenes de hoy en día. Lleven otro patrón de conducta muy diferente. Al que nosotros hemos llevado. Sujeto de los 24. Tú no tienes calidad moral para decirme a mí que me calle la boca. ¿Usted entiende? Tú dices que por qué yo no digo que fui yo. Yo no estaba preso cuando eso. En el tiempo de Dani. Lo que pasa es que a ti te duele un paquete. Porque pareció no sé qué confrisa tenía entre tú y Dani. Cuidado contigo, sujeto de los 24. Porque yo siempre te digo hablando a ti. Tratando de defender a Dani. Cuidado contigo. Porque Dani lo que era un enfermo también. No se puede dudar nada. ¿No entiendes? Porque tú que estás hablando de esa manera. Y que te piste. Y que te piste. Y me cita que se calle la boca. Yo no me callo, varón. A mí nadie me calla. Hay dos cosas. Que yo todo el tiempo la tengo por norma. Nadie me calla y nadie me detiene. Nada más detiene Dios. Y Dios está conmigo. Como poderoso gigante. Así que. Si usted nos haya que comentar. Sujeto de los 24. Apunte por otro lado. Porque tú siempre que estás metiendo la cuchara. Donde no debes meterla. Y por eso que siempre te rapeamos. ¿No entiendes? Porque usted lo es con baboso. Y cómo tú vas a venir. Y que estás diciendo. Me diga que menciona. Y que se calle. Que yo no puedo mencionar. Aquilito. Claro que puedo mencionar. Aquilito estaba allá. Para ti entonces. Aquilito es un traicionero. Yo quiero que usted me cuente. Y me explique a mí. De qué manera fue que ha querido. De traicionó a ti. O que me diga una persona. Que aquilito lo haga traicionado. Yo quiero que usted me mencione uno. Un solo. Que diga. Aquilito me traicionó. Eramos a mí. Y me traicionó. Porque traicionero significa. Cuando un por ejemplo. Uno. Le da una puñalada de espalda al otro. O cuando lo vende. Yo quiero que tú me digas. ¿Quién fue que aquilito traicionó? O a quién fue que aquilito vendió. Para tú estar diciendo. Que nosotros no podemos hablar de aquilito. Claro que tenemos que hablar de los amigos míos. Yo tengo que hablar de los amigos míos. Voy a hablar de ti. Yo no te conozco a ti. Aquilito. Y yo lo conocí. Y por eso hablo de aquilito. A Dani. Yo lo conocí. Y por eso hablo de Dani. Ahora sujeto a los 24. Y no te conocía a ti. ¿Tú entiendes? Y ya son las cosas. Que muchas veces uno ve. En personajes. Cuando comienzan a hablar. Ese tipo de barbarie. ¿Usted entiende? Y eso está muy mal. Es parte suya. Lo voy a poner otra vez. Y te menciona que no te calla. El pañete de esa pared. Mamá huevo y cállate. Dale loco. Yo no sé por qué. Está diciendo. Que yo andaba con Fredo. Y chiquitico. Dije con loco. Usted yo lo manché. Porque usted consciénteme. Usted no sabe de eso. Porque usted no andaba en esos tiempos. Nosotros andábamos en detonación total. Tú me entiendes. Usted no estaba en esos tiempos. Él es que pasa a mi historia. ¿Por qué no lo cohesó? Él siempre está a mi historia. Que fulano. No andaba. Y todos que se sientan o él. Habla mierda de no. Porque alquilito. No lo pones. No lo pones. Lo pones ahí. Escucho cada uno. ¿Se te olvidó que tú y yo hablábamos a través de Papá Ñego? Que tú me estás hablando a mí. ¿Qué me contó? Ahora yo estoy hablando mentira. Es mentira lo que yo estoy diciendo. Pero si a ti que te están pagando. ¿Cuándo fue que yo estoy sujeto a los 24 y la banda urbana? Para tú tratar de mentirme. Ahora, si es mentira lo que yo estoy diciendo. De que no fue así. De que tú no fuiste que me mató a Freddy K1. Ahora ahí estamos hablando. Ahora, ¿fuiste tú o no fuiste tú? Si fuiste tú y no hablábamos mentira. ¿No te entiendes? Entonces, las cosas. Hay que hablar tal y como son. ¿No entiendes? Sujeto a los 24. Tú te vas a poner esa boquita. Si tú no vas a meter presión. Yo no cojo presión de gente. Yo no cojo presión de nadie. Oye. Yo también detonaba gente. Y dejé de hacerlo. Porque ahí no hay vida. Ahora lo que doy es consejo. Y hago historia. Pero las historias que yo hago son verdaderas. Yo no ando inventando. Y que quien me dijo. Claro, yo tengo gente que también que me cuentan historias. De lo mina. De historias que yo no sé. Me las cuentan. Pero las que yo sé. Yo las cuento. Y cuando me falta un pedacito. También le digo fulano. Me falta un pedazo para. Y completar la historia de fulano de tal. Y me cuentan la historia como es. Entonces. ¿Por qué tú quieres tratar de que decir las cosas como no son Freddy K1? O tú escuchaste bien los contenidos que yo hablé de ti. De escucho K1 y de Freddy K1. Usted lo escucha bien. Entonces después que usted lo escucha bien. Usted me responde. Ahora si mentí. En lo que yo dije. Contradíceme. Y si yo le dije la verdad. Que tienes que callarte eres tú. No soy yo. Porque yo estoy hablando la verdad. Usted entiende. Todos detornamos gente. Porque si a eso no vamos. Todos detornamos gente. Y es por pila. Peleando. Usted me entiende. Entonces. Dejese de eso. Aquí nadie está haciendo trabajo. Y que por el propósito está buscando cuarto. Ahora la vaina urbana sí. Porque la vaina urbana no tiene contenido. Siempre ande buscando personas. Para que le lleven las contrarias a uno. Y mentira. Que cada vez que se tiran se guayan. ¿Por qué se guayan? Porque no tienen argumento. ¿Me entiende? Y eso es lo más fuerte. Cuando una persona no tiene argumento. No es que sujeto a los 24. No tiene de qué agarrarse. Es decir. Que me ensina que pinte la pared. Usted no tiene que mandar a pintar paredes a mí. Usted a mí no tiene que mandarme a pintar paredes. Usted lo que tiene que ponerse es para lo suyo. Que está apagado. Usted no ve que usted no suena por ningún lado como músico. Usted está sonando ahora como chimoso. ¿Entiende? Porque lo que vive es chimosiando. Mandándole fuego a las mujeres. Que tú también. Tú estás raro también. Un sujeto a los 24. Pero el que está raro de verdad. Es la banda urbana. Si no es cundango. Yo me quito el nombre. Usted tiene que ser cundango obligado. Porque. Yo la vi de una persona que chimosé tanto. Así como ese caballero. Bendito Dios. Pero nada. Estamos aquí. Sujeto a los 24. Listo para responderte cada vez que me tire. Porque conmigo no. Yo no cojo esa. ¿Usted me entiende? Yo no sé de que los que se quedan callados. De que va a venir que fulanito de Tánica me atrentamos. Yo no cojo nada de eso. A mí nadie me puede venir con eso. Y Aquilito es más puro que tú. Aquilito es mejor amigo que tú. Aquilito es más sincero que tú. Oye. Para usted está hablando. Y que es llamando de que Aquilito es traicionero. El traicionero de usted. No Aquilito. Y te repito una vez más. Hablamos de Aquilito porque es nuestro amigo. Y hablamos la verdad. Tal y como se dieron las cosas. Eso es lo que sucede. Entonces desmientanme ahí. No me ensina. No es así como yo lo hice. Yo no maté a fulano de tal. Fue fulano que lo mató. Desmiénteme. Es que no puede hacerlo. Cucho cabuno. Porque tú sabes que no es así. ¿Tú entiendes? Entonces por qué razón tú quieres venirme a decir ahora. Que aquí me contó que. A usted se le olvido que usted y yo hablamos también. A través de Papa Ñego. ¿Qué fue lo que usted me dijo a mí? A través de Papa Ñego. ¿Usted me dijo algo? Usted no me contó historia. Porque la historia me la contó otro. Pero usted me dijo algo. Y hoy por hoy. Escucha ahora que por la vaina urbana. Está haciendo otra cosa diferente. ¿Cuándo por qué te pagaron? Yo creo saber cuándo por qué te pagaron. Vaina urbana. Sigue buscándome a rival. Que todo rival que tú me has buscado a mí. Se ha ponchado. Y se va a seguir ponchando. Porque yo siempre hablo sobre la base de la verdad. Lo que pasa es que usted en la envidia va a ir a la vaina urbana. Que siendo tú de los minas. No puede contar historia. ¿Suscríbete ahora a los 24? Sí, yo tengo mucha historia que contar. Por eso soy piti y me ensina la leyenda viva. Tengo historias que tú ni te imaginas. Tú si no puedes hablar de ese tiempo. Porque tú no eres de tiempo. Pero escucho que aún a mí no me puedes seguir. Yo tengo 60 años. ¿Usted entiende? Y cogí la avenida de la edad de 12 años. Ya a los 15 años andaba con un cuchillo enganchado y un machete enganchado. ¿Usted me entiende? Detonando también. Porque no fue esto solo que detonó. Escucho que aún. Todo el mundo detonó. Lo que pasa es que habemos personas que no hablamos de eso. Porque nos interesa es que los jóvenes puedan vivir una vida diferente a lo que nosotros vivimos. Eso es todo. ¿Usted entiende? Así que a mí no me calla nadie sujeto a los 24. Nadie. Porque siempre hablo la verdad. Y te lo repetí otra vez la expresión que tú dijiste. El único que tiene la boca de hacer eso eres tú. Ya se te nota que parece que tú lo has hecho mucho eso. Por el nombre que tú me llamaste a mí. Ese es el apellido tuyo. Ese no es el apellido mío. Ese es el tuyo sujeto a los 24. Lo vamos a hablar de aquí. Un saludo para todos mis seguidores. Principalmente los iluminas. Dios lo bendiga rica y abundante en leche. Muchas bendiciones para todos ustedes. Otra vez. Habla Pistime, ensina la leyenda viva. Respondiéndolo a su gesto de los 24. Y también a ti. También porque tú también deja tu saco y choca uno. ¿Me entiendes? También a ti te estoy respondiendo. Porque tengo respuesta. Muchas bendiciones para todos.